Cadena Nacional, Presidencia de la República El narcotráfico y el contrabando están destruyendo nuestras familias y la dignidad de nuestro país. Yo perdí a mi primo por drogas. Ha sido muy difícil como familia perder un familiar por un tema como el narcotráfico. Vio plata fácil y a los 19 años fue el narcotráfico el que le arrebató a mi familia, a uno de sus miembros. Cientos son las toneladas de droga procedentes de nuestro país. Primero introducir la droga en un contenedor supuestamente vacío. En Costa Rica, la policía ha aburrido 4.3 tonos de cocaína. Un total de 75 mil unidades de licores fueron incautados por la policía fiscal. La mercancía se transportaba en un camión de carga y cuyo chofer no tenía permisos de ningún tipo. Se imagina que pudiéramos revisar el 100% de los contenedores que entran y salen de Costa Rica. Instalaremos escáneres que funcionan como unos rayos X gigantes que nos permitirán ver qué hay dentro de cada contenedor, detectando drogas o cargas ocultas como contrabando. Nuestras puertas estratégicas de entrada y salida de productos como son HubDeva, APM Terminals, Caldera y los puestos fronterizos, tendrán escáneres funcionando las 24 horas, ubicados en patios custodiados por nuestra fuerza pública, con drones, cámaras y toda la tecnología disponible. Revisaremos el 100% de los contenedores. Imagínense, hoy tenemos abandonados en HubDeva equipos que por ley deberían estar funcionando desde el 2007. Vamos a recuperar nuestra soberanía frente al narcotráfico y el contrabando. Compatriotas, yo me voy a morir tranquilo, en parte porque al fin, luego de 15 años de indolencia, que teníamos la obligación legal de poner escáneres, ya el año entrante van a estar instalados. Y esto no es menor. Los ticos, este país, no merecemos la reputación de ser el exportador de cocaína más grande del mundo. No se vale y hasta que al fin lo vamos a arreglar. Pero esto no es solo un tema de seguridad. Esto tiene que ver con el empleo y la economía de este país. Cuéntele a la gente por qué. Miles de empleos en este país dependen de las exportaciones de productos, tanto en la producción agrícola como piña, banano, café, que se verían seriamente afectadas por los cierres de los puertos de la recepción de nuestros productos, por estar justamente relacionados con el envío de cocaína o diferentes sustancias. Es decir, si seguimos en esta fiesta, nos van a decir, no les dejamos enviar nada a nuestros pueblos. Es una posibilidad real, señor presidente, y por eso estamos haciendo todo lo posible para que no suceda. Ok, y don Nogui, ministro de Hacienda, cuéntele a la gente cuánto estamos hablando aquí, de qué se trata eso. Estamos hablando de alrededor de 60 millones de dólares que vamos a invertir durante los próximos 10 años para asegurar que en todos los puertos, aeropuertos, tengamos escáner para proteger, no solamente al productor nacional, sino para asegurar que no entre contrabando en este país. Y usted sabe que me gusta, que vamos a bajarle al productor 12 dólares por escaneo, casi una tercera parte. Por supuesto, y vamos a asegurarle que esté disponible en todos los puertos del país. 24 horas al día, 7 días a la semana. No más excusas. Pero, señor gerente Raxa, ¿de cómo pasaron 12, 15 años que no se podía y usted sí pudo? Señor presidente, hemos puesto a caminar a Raxa, hemos contactado a los principales proveedores a nivel mundial para tener la mejor tecnología de punta, para garantizar que todos los puertos de este país y aeropuertos sean seguros. Entonces no van a traer marca patito. No, señor. Queda comprobado, era falta de ganas e indolencia. Vamos trabajando, decidiendo, mejorando, para que nuestros hijos crezcan en un país mejor. Orgulloso me siento de este equipo. Muchas gracias. Costa Rica tiene un firme propósito. Que la próxima generación crezca en un país mejor. De la próxima generación crezca en un país más importante. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.